Gracias a ti que supiste que naciste para algo grande A ti que seguiste tu destino aunque fuera largo el camino Que sin saberlo en cada paso te preparaste para enfrentar este gran momento Que cuando el mundo necesitó de ti lo diste todo y un poco más A ti y a todos los héroes anónimos que siguen enfrentando la mayor prueba que el mundo ha tenido en los últimos 100 años Gracias, Referencia Laboratorio Clínico Vive tus momentos más intensos con taqueritos y prende la diversión Mis amigos, yo estoy aquí en Pina Supply Miren el equipo Pina aquí Hola, hola, hola Señores, la razón por la cual yo estoy aquí es porque los productos que yo uso para verme, como yo me veo Es aquí donde yo lo consigo, uno de muchos sitios donde pueden encontrar la marca Domino Y ya que yo estoy aquí a mí me falta esto, me falta esto Me voy a llevar la vaina de descuento, señores, vengan para acá Muy bueno, muy buenos días, bienvenidos sean todos y todas a este su programa El café de la mañana, la plataforma comunicacional más completa de toda la región este de la República Dominicana Transmitiendo desde Delta, emisora matriz Delta 103.9 FM, la favorita También por Romana TV, orgullosamente nuestro Teleoriente Canal 18 En división, sabor a pueblo Quisqueya informativa a través de YouTube Acción Comunitaria RD a través de Facebook Live Y todas, todas las redes sociales de estos medios Hoy miércoles 25, miércoles del manejo Ya que muchas personas pues en el día de hoy Los que cobran mensuales ya están pasando sus tarjetitas Aquellos que pues cobran por tarjeta Aquellos que también cobran por cheque Pues en hora de las 8 de la mañana Iniciarán a lo que es también a recibir sus chequecitos Al igual que Don Marcos Mañaná también Al igual que Noelia Pascual Van a recibir esos chelitos importantes Hoy 25, día del manejo Y de verdad que agradecido del todopoderoso Porque nos permite, nos permite estar aquí Nos permite compartir con ustedes un día más de vida Agradecidos del todopoderoso Porque nos da ese privilegio De poder bendecir, glorificar su nombre En medio de situaciones difíciles Lo importante es que estamos vivos Lo importante es que estamos con nuestra familia Y eso es lo mejor Le damos la bienvenida formal a nuestro compañero Nuestro director El señor Don Marcos Mañaná Con tus calificativos Buenos días, buenos días Eril Leroy, buenos días A todos los que nos siguen A través de KDM Cadena de Medios La plataforma comunicacional más completa De todo el este De la República Dominicana Buenos días Noelia Noelia Pascual Buenos días Don Marcos Buenos días Diego Buenos días Leroy A todos nuestros oyentes especiales Que nos escuchan a través de la gran cadena de medios Que ya le han puesto la beba a usted La beba, sí La beba Pero me gusta, me gusta No es que me siento mal Para nada Contentísima de compartir con todos ustedes En esta programación diaria De lunes a viernes De siete a nueve de la mañana Leroy decía Que hoy es día del manejo Pero yo creo que eres De nuestra señora del manejo Yo creo que eres tú Que el que va A cobrar Yo no cobro los veinticinco Así que no te pongas Alante Don Marcos Sí, ya Don Marcos El mensual aquí es usted Feliz y contenta De compartir con todos ustedes Quédense ahí Porque tenemos una programación especial A través de todas las plataformas digitales Y de todos los canales Donde se pasa El café de la mañana Bendiga el programa Bendiga el programa Sí, lo voy a bendecir desde ahí Porque no quiere entrar aquí Ok Adelante Noelia Con la bendición del programa El café de la mañana Así es La palabra de Dios Se lee en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén No se amolden al mundo actual Si no sean transformados Mediante la renovación de su mente Así podrán comprobar Cuál es la voluntad de Dios Buena Agradable Y perfecta Romanos Doce Dos Amén Bueno, luego de la bendición del programa El café de la mañana A los siete dieciocho minutos Nos fuimos Con los numeritos oficiales Del Ministerio de Salud Pública De la República Dominicana Iniciando días de la cuarentena Quinientos veintitrés Exacto El día veinticinco de agosto Es el día número quinientos veintitrés De la cuarentena De la cuarentena Así es Casos confirmados Trescientos cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta y nueve Muertes reportadas y lamentadas Cuatro mil dos Casos recuperados Trescientos treinta y nueve mil seiscientos uno Numeritos oficiales del Ministerio de Salud Pública De esta República Dominicana E iniciamos Con el briefing Ok, luego de los numeritos oficiales del Ministerio de Salud Pública Vámonos con el briefing De las principales noticias Las de primera plana Aquí en el café de la mañana Nos fuimos El pedido de autorizar un nuevo estado de emergencia Por cuarenta y cinco días Hecho por el presidente Luis Abinader Provocó en el día de ayer fricciones en el Congreso Nacional El estado de emergencia vigente Vence el próximo sábado veintiocho Y es necesario aprobar un nuevo Uno nuevo antes de esa fecha En principio este martes Una mayoría de diputados se mostró apática Ante esta solicitud E incluso una parte de ellos Perteneciente a partidos de oposición Se opuso a la misma Algo sin precedentes Durante el tiempo que lleva la pandemia A pesar de que hubo tres rondas de votaciones En ninguna se logró El mínimo de noventa y seis votos Requerido para acoger Un proyecto de inmediato Y liberarlo del trámite De ir a comisión En la última votación Solo hubo noventa y un votos De los cuales Setenta y nueve fueron a favor Y doce en contra Se abstuvieron aproximadamente Cincuenta diputados Entre ellos Los del opositor Partido de la liberación dominicana Estuvieron ausentes Cuarenta y nueve Legisladores Entre los que votaron en contra Están todos los del también opositor Partido fuerza del pueblo El vocero de estos últimos Rubén Maldonado Dijo que no favorecerían El nuevo estado de emergencia Los diputados del PLD Alegaron que Ya no existe razón Para continuar con el estado De emergencia Y bueno Por primera vez Durante Esta Legislación Durante este primer año Del gobierno Por primera vez Vemos los diputados Ahí como negados A aprobar el estado Lo que pasa Lo que pasa es Don Marcos Mañana Que para nadie Es un secreto De que Entendemos Que ya está bueno De estados de emergencia De estado de excepción Porque eso le brinda Al poder ejecutivo Tomar medidas Y tomar préstamos Lo más duro del caso Es tomar los préstamos Pero yo creo que este Sería el último ya Yo entiendo De que El gobierno Debe de Los préstamos Lo pueden seguir tomando Siempre y cuando No lo que pasa Es que tiene Exactamente Independientemente Del estado de emergencia Tiene un poder Especial Especial Y que pueden entonces Tomar medidas Sin consultarla Tanto con el La cámara de diputados Ni tampoco Con el senado De hecho El senado De la república dominicana Va a estudiar Si va a aprobar El estado de excepción No De cuarenta y cinco Pero Pero para Para lo del dinero Tú sabes que los gobiernos Siempre y cuando tengan La aprobación del congreso De hecho Margarita Habla sobre el estado de emergencia ¿Qué Margarita? Margarita Cedeño de Fernández Ah ok La ex vicepresidenta La ex vice Primera dama también Dice que el rumbo Está equivocado Por haber tomado El estado de emergencia Publicó A través de su cuenta De Twitter Dice que Ya que el pueblo Está pagando Las consecuencias Del estado De emergencia Ella no está De acuerdo Tampoco Y lo expresó A través de su cuenta De Twitter También Entonces yo entiendo De que El gobierno dominicano Debe de Analizar Porque creo Que ya Sería la gota Que derramará El vaso Con Estos nuevos 45 días De excepción Ya está Bueno Está bien Pero entonces Si van a comenzar En ese jueguito Que por lo menos Le hagan lo que le hacían A la gestión anterior Cuando pedía 45 Le daban 15 Sí Ah sí No se lo aprobaban Completo Pero fíjate Y a veces le daban 10 Sin embargo Ahí te le dan Los 45 Sin Bueno Ha tenido La aprobación Total Pero ¿Y por qué? Porque realmente Son mayoría En el Congreso En el Congreso Ok Pero En otro plan De ser opositor A ser ya Parte del oficialismo Si Ahí cambia Las cosas Lo que te quiero decir Es que Los de este gobierno Los congresistas De este gobierno De este periodo De un año Que lleva El presidente actual Luis Abinader Son los mismos O sea que Pero por eso Le estoy diciendo Claro La oposición Es la que se está Lo que estamos diciendo Es que República Dominicana No puede darse el lujo De poder Darle La mayor cantidad De fuerza A un solo Partido Político Porque eso Trae situaciones Como la que estamos Aquí enfrentando Sin embargo Antes Los mismos Legisladores Pues comenzaron A reducir Sin embargo Ahora Le aprueban Todos los 45 días Que ellos Se proponen Entonces Yo entiendo ¿Cómo tú evitas Que un partido Sea mayoría? Que el pueblo Aprenda a votar Ah Pero Este es un pueblo El pueblo Este es un pueblo Dividido El pueblo Aprenda a votar Aprenda a votar Tú hablas Referente a eso Al partido De gobierno No se le puede dar Toda la fuerza Porque entonces Habrá situaciones En perjuicio De la población Pero se le ha dado Todo el tiempo No solamente En este Es que yo no estoy Hablando De un De un gobierno Específico Estoy hablando Que la República Dominicana La ciudadanía No puede darse El lujo De votar De votar Solo Por un Partido político Darle toda la fuerza Porque eso Trae consecuencias Negativas Para la población Del país Que tome Esas medidas Pero es que eso No lo maneja un hombre Eso que tú estás diciendo Tú no lo logras Con 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 decírselo a la gente Exacto Porque cada partido Tiene su gente Y cada quien Vota porque le parezca No, no, no Pero la cuestión Ahora bien Esta vez Por más que tú le digas A la gente Mira, ese es el que te conviene Claro Pero No, la gente te ve Como que tú le estás diciendo Que es el que te conviene Porque tú estás en ese Exactamente Pero por eso es Ahora bien Esta vez Votó mucha gente Que no estaba en ningún partido Y que ni le gustaba la política Porque prefirió Prefirió un cambio ¿Entiendes? Que se haya dado Que todavía le falta Yo no sé Pero prefirió Prefirió otra cosa Prefirió otra cosa Pero prefirió cambiar Que yo estoy orientando Que quiero dejar Dicho con Lo que estoy diciendo Que así te gustaría Pero que tú le envíes el mensaje A la gente Que vote Con conciencia La gente vota Por la conciencia Que le dicta Es el menudo Del menudo No No, no todos No Porque no todos los pobres Se benefician del gobierno Esta vez En el momento De las elecciones Pero esta vez En el momento De las elecciones La gran mayoría Que salió a votar Se compró también No creo Se compró también Pero yo tengo Un vivo ejemplo Pero ¿Quién lo compró? Mira La forma Pero ¿Quién lo compró? Quien más compró gente Fue el mismo gobierno Porque era el que tenía El dinero para comprarlo No, y que quería quedarse Don Marcos Exacto Había quedarse Había quedarse Había quedarse En República Dominicana No hay conciencia En el momento de votar Le digo por qué Viene Una persona Que se ha fajado En la comunidad Que todo el mundo sabe Que es una persona Que ha contribuido Con el desarrollo De una comunidad Sí ¿Qué sucede? Que cuando ese Quizás Dice Voy a aspirar O dos o tres Dice Mira Queremos que Que tú seas Nuestro representante Como regidor Vamos a ver Por decirte Un cargo Ah pues Los que están Alrededor de él De una vez Tienen necesidades Y una persona Que no tiene En este país Todo el mundo Tiene necesidades Claro Pero espera Te estoy hablando Se le despierte Una necesidad De que ese candidato Pero tú sabes ¿Por qué pasa eso? Debe de darle Pero tú sabes ¿Por qué pasa eso? Porque todo el que se engancha Ahí se olvida De todo el mundo Entonces la gente La gente lo que dice No, no, no Dame lo mío ahora Eso de que De que cuando tú llegues Yo voy a recibir ¿Tú sabes quiénes son Los que se olvidan De lo que lo pusieron? El 99% Que compraron El 99% Que compraron el voto Hasta comunitario Hasta comunitario Se olvidan De los que compraron De la misma comunidad ¿Cuáles? ¿Cuáles? Mencióname uno Yo no sé Yo no sé Mencióname uno Para la gente Todo se vende Y todos cambian Lo que pasa es que También debemos de saber Cuál es la función De un regidor De un diputado De un senador De todo el mundo Porque Se va a ser En lo que es La ayuda social solamente Sí pero el papel El papel aguanta todo Y la boca aguanta todo Yo soy el mejor Yo soy el mejor Yo voy a cambiar esto Yo voy a Seguidores Pero la cuestión es Don Marcos Allante Teoría Allante y movimiento Es que la función Y cuando viene a ver La función Tú ganas Y te olvidas De todo La función De todo el que te empujó Don Marcos La función de un legislador Por ejemplo No es solamente Dar funditas Es legislar En favor del pueblo Tú te estás yendo Por otro tema Ya dejemos ese tema ahí Pero estamos hablando De la Cámara de Diputados Y estamos hablando De los políticos Estamos hablando De que la población Debe de aprender a votar Bueno pero Hayan votado Es el tema de las funditas Leroy Ni siquiera es del gobierno De Lionel De Hipólito Eso es de años anteriores Entonces es algo Que los políticos Han entendido Que eso es lo que necesita El pueblo Y que le dan Claro Para el circo Pero Eso no es de ahora Pero que no te estoy hablando Lamentablemente Estoy hablando Un cambio de mentalidad Un cambio de mente Pero que lamentablemente Son muy poca gente Que tú le puedas sacar Ese chi Ese chi Eso comienza por la educación Ese chi Don Marcos Ayer hablábamos De la educación Estoy con usted Pero tú entiendes Pero por qué Una persona Que infringe la ley Aquí en República Dominicana Inmediatamente Se va del país Son los primeros Que cumplen la ley Entonces no es cuestión De educación Porque ellos saben Lo bueno y lo malo Eso es otra cosa ¿No saben lo bueno y lo malo? Eso es otra cosa Pero es cuestión de educación Educación ¿Entienden? Lo que pasa es que Tenemos una cultura Además los políticos Actúan de manera De lo que el pueblo Dice que necesita La cultura de transgredir En el país Pero inmediatamente Yo me voy Quizá me entiendes Para la vecina Isla de Puerto Rico Inmediatamente Yo cambio mi proceder Bueno para Yo no voto basura En la calle Para continuar Con el Para continuar Con el briefing Nos vamos con Claro que sí Con nuestro queridísimo Catedrático Fernando Alexis Hay que le damos La No porque ese seudónimo Es tuyo Yo le llamo De otra forma Eso es un Dígame Un calificativo Sí De que el héroe Lisonjero Así no Así no Quedamos la La magnífica Bienvenida Cuando nosotros queremos Creemos que estamos Acabando con el micrófono Fernando Alexis Está pasivo Sin tranquilito ¿Alguna vez? Tranquilo Olvídate que yo me la como Desde que llamo una persona Desde que llamo una persona Entonces se activa Adelante Fernando Alexis Bienvenido al café de la mañana Fernando Y gracias por el té Muy rico Buenos días Director oficial Del café De la mañana A mi querida Compañera A mi hermano y amigo Eri Leroy El máster Y a todo el equipo Roberto Ramírez Moreno Donde quiera que esté Le extrañamos Roberto es parte Sí le mandamos saludos Esencial de equilibrio El verdadero catedrático Saludito para él De la mañana Y a todos los interactivos Tenemos tiempo Que no nos comunicamos Con Fernando Santana Ravalero Que no extraña Que él no No esté interactuando Yo me preocupo Desde la semana pasada Sí le mandamos saludos A Fernando Cuando Fernando Santana Ravalero No llama Yo me preocupo Sí si tú superas Que yo le extrañé Lo que pasa es que Fernando Santana Cada vez que llama Dice que última vez Que él llama Que se va a retirar No pero jamás Al contrario Porque estuvo Lo último Fue un troncorazo Con su Con su tocayo Con su tocayo No pero siga llamando Fernando Porque le extrañamos Bastante Aquí en el café De la mañana Quieren que tú llames Que cosa Cuando En aquellos años Terminando los ochenta Entrando los noventa Había una dicoteca Vaga la promoción Y tú conoces La La Yara Y la Rotonda No Rectifique Eso no era la dicoteca Bueno pero Centro cervecero Que no es lo mismo No era lo mismo Pero en ese momento En ese momento Para nosotros Es otra cosa Es otra cosa Cuando llegó el portaco Que sustituyó todo eso Nosotros vimos luces Que usualmente no se veían Sí exacto El portaco trajo luces Sí No 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 Porque Recuerda que es portaco Taco Sport Taco Sport Taco Sport Que no comenzó allá abajo Donde fue después La dicoteca Después fue ahí Bellagrin Comenzó en otro lado Creo que en la Santa Rosa Pero recuerda Un perito Lo que pasa es que Lo que pasa es que Nuestro querido amigo Eustaquio Manzúa Manzúa Taquito Que era el propietario Lo que deciste algo de él Taquito viajaba A los Estados Unidos Y eso era un tipo avanzado Trajo luces Muy avanzado Para ese momento Exactamente Entonces trajo una luz Y una cosa que Que como dice Fernando Reyes Uno no había visto nunca Lo más Wow Eso parecía Las Vegas, Nevada Lo más que uno había visto Era el destello de De la bola De la bola colorida El flan Y el flan ayudaba Que se pegó cuando yo entré a volta El flan ayudaba Pero bueno Eso 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 es otra historia Ahí tú dabas pasitos Tú que no sabías No, no Porque en esa generación Bailar Tú dabas pasitos Yo quiero Brian dan unos videos De los ochenta Y los noventa Cómo era que se bailaba O sea El ritmo Era totalmente diferente Totalmente diferente La ropa La ropa Todo La ropa era ancha Ancha Habían unas camisas Media hippie Habían unas camisas Campanas 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 Sí No, eso era Eso era algo bonito Los zapatos de champán O charol 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 Los zapatos de champán O de pana Eso George Brutini El que tenía uno de esos Era un papá Era un papá Era otra cosa No es como ahora Que ahora todo el mundo Tiene acceso a todo eso No, no El mundo de las pacas Ha puesto a todo el mundo A todo el mundo Estar a la vanguardia A la igualdad Yo vi uno Yo vi un tipo En estos días Yo vi un tipo En estos días Sí Que Perdón Los motoconchos Pero se veía a ese nivel Y tenía un yaque Que decía Como que dice Esta canción nueva De Camilo Valenciaga Es una marca Valenciaga Que para tú verla Aquí Para tú verla En el cuerpo De ese muchacho Tiene que ser De una paca Obligado De una paca Sí, porque eso es caro Él no va a poder Es bastante Él no va a poder Dar 500 dólares Por hecha Y cuidado Diego, ayúdame con el aire Por favor Ay, sí que está mucho Incaliente No, lo que le pasó al aire Es que lo prendieron tarde Hay que prenderlo 30 minutos antes Y si Ahora está mejor Diego Y si fue que Se lo trajeron De allá afuera No, no No, te estoy diciendo Que él nos reunía En esa condición No, hay cosas Si se lo trajeron De allá afuera Es casi como que paca Hay ropa Pero ahora Que lo haya dado Peso a peso Es otra cosa Hay ropa Hay ropa Hay veillaga Hay vehículos Hay un tipto de eso Hay ropa Vehículos Y ciertos Ajuares Que de que tú lo ven En mano de una persona En el cuerpo de una persona Dice Eso es paca Eso no es delito Pero espérate Hay gente Es lo tal nivel de eso Hay gente que lleva La vestimenta de las pacas Que no parece Lo llevan a la lavandería Le dan un aire diferente Y también depende de la percha La percha Totalmente También depende de la percha Claro Porque quizás Ese valenciana Puesto Fernando Alesi Dice Oye Este morenito es privón Dio unos cuartos Por esa Es moreno Por esa chaqueta Es moreno Porque lo compró una faca Es moreno Van a decir de una vez Claro Como dice El 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 moreno Con la bata blanca Es calicero Y el blanco Con la bata blanca Es médico Ahora 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 que Marco dice eso Este es el morning show Sin competir Sin competir En los noventas Se me sientan aludidos En los noventas Se usaba mucho Que de Puerto Rico Traiéramos para la República Dominicana Ropa de pulguero Que es la misma paca Pero Allá se llamaba El pulguero Y pasaba eso mismo De que tú traías Muchas ropas Tú traías muchos sujetos Sí Pero eran de pulguero ¿Qué pasaba allá? Y que Pasaba Pasaba Vamos a recibir esa llamadita Porque tenía la etiqueta A darle la bienvenida A nuestros interactivos Buenos días Bienvenida al café de la mañana Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo están ustedes? Buen día Eduardo Eduardo Mariscos Mi hermano Buenos días Eduardo Tú tenías muchos Que nos llamabas ¿Qué pasó? Eduardo Yo veo el programa todos los días Yo lo veo todos los días Lo que pasa es que me gusta observar Lo que ustedes dicen Lo escuchando Me gusta eso Por ejemplo El tema hoy es interesante Pero hay gente Que tienen dinero Que no hayan que hacer con ellos Y te confunden ¿Cómo? ¿Cómo así Eduardo? Habla claro Entiendo Eduardo Entiendo Eduardo Un ejemplo Yo conozco un señor Con el respeto que él se merece Que se llama Pijilo Frente al Colegio Santa Rosa Pijilo Sánchez Que ya yo tengo tiempo No lo veo Porque antes me tocaba con él todos los días Él va al mercado Con cinco pesos Y le dice a la A la que vende café Dame cinco pesos de café Por favor Que no tengo más Con un chin de cremol Y ese señor tiene dinero Que no haya que hacer con ellos Y la cremola Cuesta más Y él le pide Oye le pide Cinco de café Y hay que echarle cremola La cremola Por favor Que la pide Por favor Oye esto Y anda con un Con un Con un sombrero Ese que usaba Usaba antes El central De ala ancha De medio lado Ay mi madre Tiene vaca Que tú no te lo imaginas Y postre Eddie Way Por si acaso Eduardo ¿Eh? Eddie Way De ahí Del Cuey Sí Es una característica El Cuey es una característica La mayoría de gente Que tienen dinero Por ahí Es el modelo De accionar Que tienen Cuando tú dijiste Lo del motoconchi Yo sé que lo has dicho Con esto Hay gente Personas No te voy a decir Todo Sí Que trabajan Para comprarse La más ropa Y tú crees que son Que tienen dinero Tienen a la ropa Y hay otro Que son lo contrario Andan arratrados Y tienen dinero Que someten miedo Que si la vida No hay quien la entienda No Es verdad Ah yo estoy de acuerdo Que la apariencia Usted tiene que cuidarse Tiene que comprarse buena ropa Está bien vestido Y cosas Porque a veces Cuando tú estás estrujado Ni Si tú eres hombre Ni la mujer Te miran Pero si tú estás limpiecito Dices Pero mira que es padre Pero en bulto El tipo lo está llevando Aquí en los tragos Mi hermano Entonces ¿Tú estás de acuerdo Con el bulto? Es que el bulto Es parte de la vida Ay Dios mío ¿Cómo Eduardo? ¿Cómo el bulto? Es parte de la vida Tú tienes que hacer Tu bultico Eduardo Como diría Dani Pérez Teoría Allante y movimiento No oye Como diría el difunto Dani Pérez Ay no No Así no Dani está vivo Se ha encondido No Dani No Dani Dani está vivo Y en salud En salud Ahora que está en salud Está gordo Tiene una barriga Que si tú lo ves No lo conoces Parece una lombriz Que se trago Una aceituna Ah Sí Ah eso es otra cosa El hombre que tiene barriguita Todo el mundo lo quiere ¿Cómo es que el hombre Que tiene barriguita Todo el mundo lo quiere Porque cree que tiene cuarto Ah Eso me dijo un amigo Eduardo Oíte Dije Mi negocio se nutre De hombre barriguado Pues eso son los que tienen cuarto Aquí tú el que viene A cambiar cuatro gomas Tú no ves un flaco Cambiando cuatro gomas Son señores Saludos para Dani Nuestro amigo Dani Dime Te voy a hacer una historia Oye Yo una vez Estaba enamorado de una muchacha Y no había forma De conseguirme Un día yo voy a la casa De la magia A saludar Y cosas por el mundo Y le digo Doña ¿Cómo está ahí? Cuando me voy Le digo Mire Doña Yo no bebo café Y cuando me voy Le regalé 500 más Y como al medio Le dieron pecho a la mía Eduardo Yo no sé Yo no sé Cómo no te dieron A la hermana De la muchacha También Muy fuerte Muy fuerte Llévese esa de ñapa Eduardo Llévenla 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 El cien por ciento A la mujer 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 Pero no lo digas Tan rudo ¿Qué suena mejor? Te deposité Que un buenos días Buenos días Mi amor Te deposité Mi amor Te levantaste No, a mí no me abren Ya Como francés Te deposité ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tú quieres abrir puertas No importa la mujer que sea Tú quieres abrir puertas Cuando tú la veas por la mañana Y tú le dices Mi reina Qué linda tú está Ella en mi caso te hace Pero tú dices Buenos días mi amor Mira eso es mil pesos Que tú cojas Con un cajito El día empieza Con otro aire Eduardo Que venga Esta diferente El día comienza Con buen pie Claro Eduardo Eduardo Se va a comer bien En esa casa De ese momento ¿Tú crees que el supermercado Se va con belleza Y con diversidad ¿Tú crees que por eso Con los hombres maduros Estamos bateando? ¿Por qué Eduardo? ¿Por qué? Porque Tú crees que Por ejemplo Yo te voy a poner un ejemplo Palpable Y real ¿Tú crees que una mujer De 20 años Se va enamorada de mí? Tú estás claro Si ella sabe Que tú eres un hombre De edad De edad y de edad ¿No? De las 12 edades ¿Tú entendiste el término? Eduardo ¿Eh? Que tú eres un hombre De edad No, pues yo tengo 51 años No, de edad De edad De edad De edad Ay no Pero yo soy muy bonito Sí Pero bonito Eduardo Dime Algo Algo Oye La mujer vende Su imagen Su belleza Y el hombre Vende el bolsillo Eso es real ¿Eso es así? No, eso es así De verdad Entonces la vida útil Del hombre de edad Es limitada Eduardo ¿Por qué? Por lo tanto Que tú tienes Que prepararte Económicamente Para cuando llegues Un momento agresivo De la vida Del hombre Cuando llega el momento agresivo Eduardo El momento agresivo Que uno va en baja ya Eduardo Eduardo Cuando llegue ese momento Que todo el mundo te quiera ¿No? ¿Verdad? Eduardo Quizás porque tú eres bonito Porque tú Porque quiero estar contigo Si no Porque tú generas Porque tú generas Oye Como lo ha catalogado Eduardo Cuando llega el momento agresivo De la vida Escucha esto Tú al que viene Al que viene Llegó mi tío De Nueva York Por el bus Que no fue ese tío A ver si le trajo Un pantalón Tío yo calzo nueve Oye Ah mira ahí está Tu tío Roberto Ah si yo paso ahorita Vengo Y no va por ahí Ni siquiera A los tres meses Eduardo Yo cuando era Cuando era muchacho Le decíamos a los tíos Le pedíamos la bendición Súbelo Le decíamos Si un tío Dios te libre de lo mío Exactamente Eso era cuando no había Los cheles No, no, no Pero vive la realidad Que el hombre Después que pasa De 40 años 45 Que no tiene bolsillo Bueno Se murió No camina Si tiene muchos años Pero no un hombre de edad No camina Se murió Hay que preparar Los momentos difíciles Crueles de la vida Y los momentos Exesperantes Del hombre Puedan resolver Porque no hay mejor Viagra Que una mujer joven Perfecto Eduardo 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 acaba de dar Una cátedra Del hombre de edad Cuando llegan los momentos Agresivos La felicidad del hombre No tengo una mujer De este Eduardo Eduardo Vamos a poner un segmento Contigo los viernes ¿Qué te parece? Interesante 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 En el café de la mañana En los próximos días Nosotros lo vamos a bautizar Sí Vamos a trabajar Y eso no hay problema Ok Recuérdate siempre Que el dinero abre toda la puerta Gracias ¿Cómo es la frase? Que el dinero abre toda la puerta Gracias Eduardo Bendiciones Eduardo Bendiciones Eduardo Mariscos Ay Dios mío ¿Qué tú prefieres Noelia? Ajá Cuénteme Un ramo de flores Que cueste Siete mil pesos Que cueste siete mil pesos O los siete mil pesos En efectivo No algún sobrecito blanco Los siete mil Porque yo no soy dada A las flores Me gusta mucho Ay que linda A mí no me gustan las flores Mira muchachos De las flores Del mundo del jardín Son muy pocas las flores Que me gustan Y las rosas No me llaman las rosas Sí pero Esos mil pesos Ese color Parece mucho al clave O a lanzarse Oye Eso que Siete mil quinientos Ayuda más el color Pero no Mira tú sabes Que son siete mil pesos En flores No es mucho No es mucho Mi amor Pero que tú me regales Yo prefiero Pero un arreglo De siete mil pesos Un arreglito ya Un arreglito Sí ya no es Ese arreglo No no es un arreglito Pero en efectivo Se ve más grande Claro yo resuelvo muchas Más grande y más bonito Hermano Usted en un sobre blanco O no puede ser otro color Le pone Que no puede ser otro color Y si es de los amarillitos Ahora bien Si tú me quieres hacer un agastajo Eso sí Si tú me quieres hacer un agastajo Habló 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 desde su experiencia Buenos días Bienvenido al café de la mañana Buenos días Buenos días Diego Rodríguez Buen día Diego buenos días El señor del manejo Pero Oye Sí 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 Ay gracias Que tú me acordaste El día de hoy Se te había olvidado Diego Ni tú te lo crees Oye No No se me había olvidado Que tengo que resolver Varios problemas Ok Y hoy es que tengo que resolverlo Porque no lo resuelvo hoy Hoy es el día Hoy es el día Y fíjate Con respecto Yo le haría una pregunta A ustedes Que son Pero déjenme darle Primero el saludo A nuestros Imperativos Al pueblo de la Romana Al este Al país Y por qué no Donde llegamos Cada día Al mundo Saludo para todos Y que Dios nos bendiga Gracias A ese equipo Que día tras día Nos llena de informaciones Y nos da cátedra Que hoy es tambor y sueño Ustedes ¿Por dónde Ustedes creen Que le entra el amor A la mujer? Por donde mismo Le entra el agua Al coco ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Por dónde? Por de declaraciones No, no está fuerte Marcos No, no está fuerte ¿Por dónde está Fuerte de declaraciones? Marcos ¿Por dónde? A la princesa del programa ¿Por dónde le entra el amor? Oh Bueno Eso depende de la mujer Pero también Por ciertos detalles Ciertos detallitos Detallitos Te ayudan Te ayudan Tú lo dijiste Noelia ahorita Cuando te querían Dar el revillete de flores ¿Qué tú dijiste? No, que yo no soy dada A las flores No me pueden regalar flores No, y entonces El amor ahí Te va a entrar por la mano Que te den el efectivo Ya El EFT Es bien Aunque hay que tener Mucho cuidado Con el efectivo No, no ¿Por qué? Porque el efectivo Tiene un efecto Temporal Lamentablemente No, y da seguidillo No, y da seguidillo No, y da seguidillo Oye, Diego Dime, hermano Y va a depender Cuáles sean Tus primeros contactos Porque si tú dijiste En el primer contacto Siete, ocho mil Ya tú no puedes bajar Esa cifra Aumentarla Oye Si bajaste ya Te fuiste Oye, este viernes Le voy a hacer una Anécdota Que a muchos Quizá no nos guste Pero Cuando uno sabía En aquellos tiempos Que uno ya comenzaba A dar los primeros pasos Con respecto a la vida Cuando uno hacía así Que le daba Una cuantiosa suma A determinada Muchacha O mujer Le decía Oye, tú eres un daño Mujer Porque ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo fue? Cuando tú le dabas Algo A una mujer Y Y lo contaba Con los amigos Le decía Ah, pero tú lo que Estés bañando A las mujeres Sí, así era Así era Perdón Porque mira cuánto Tú le dabas Con eso Hacimos una fiesta Una semana Y entonces Pero lamentablemente Déjenme decirles Los momentos Que se están viviendo Con respecto A esta situación No es bueno Yo entiendo Que la mujer Hay que valorizarla Porque nosotros Dependemos Y venimos De una mujer Y siempre Tenemos que tener Al lado Una buena mujer Entonces Yo Por ejemplo Hay muchos casos Que podrían evitarse En República Dominicana Por ese motivo Por ir detrás De que el amor Le entre por la mano No, no, no A veces Es mejor Llevar una vida De ella Con detalle Como ella dijo Con mucho detalle En la pareja Y ahí La relación Funciona mucho mejor Diego Dime hermano Es que el valor No es simplemente Por tú Ser romántico O por tú Simplemente decir Que la quieres El valor A la mujer Consiste en que Tú Tengas la capacidad De amoblar Una buena casa De hacer Lo que entienda Que deba hacer En tu casa Para mantener A los hijos Para estar siempre Al lado de ella Porque muchas veces Confundimos Ser bueno con las mujeres Haciéndole poemas No, no, no Es un conjunto De cosas Exactamente Es un conjunto Yo estoy de acuerdo Con todo lo que tú has dicho Hay que ser detallistas Con las mujeres Sí, sí Es mucho mejor así Si tú no hay detallistas Mucho más Y le compras Un nuevo Una plaza Una plaza Fernando Aquí hay hombres Eso es el detallista Fernando, aquí hay hombres Que cuando le vuelvo A una carta A una mujer Y llega El finiquiteo De que ya nos dejamos Le dice Bueno, tú te puedes ir Por lo tanto Te lo compré yo Y esos no son hombres Que merecen Tener una buena mujer Al lado No, eso no No, pero eso no se le devuelve Diego, espérate Que es un tema fuerte Espérate, espérate Ahí no hay Tú tienes Espérate Porque el pobre Tiene que irse al crédito El pobre no No puede comprar A todos los ajuares De golpe y borrazo Ya yo sé Por donde estuvieron Pero espérate Si te quieres quedar con ellos Síguelo pagando tú Yo voy a escuchar Yo voy a escucharlo a ustedes Y hasta que me la pico Por la mano Oye, Diego Diego, ¿tú oí de eso? Oye Ah, pero yo voy a seguir pagándolo Pero así no, Diego Pero Diego No seas tan abusador Oye Son 200 mil pesos de trate Apenas se han pagado 75 Ya yo no vivo contigo Y ahora tú vives con Marcos Te quieres quedar con los trates Te quieres quedar con los trates Sí, lo pagamos Por lo menos Abusadora Y tú crees que es fácil Oye Diego Todos los meses Cada vez que tú vas A realizar ese pago Que tú entiendes Que estás durmiendo En la casa de un hermano O en un mueble De una tía O en una pensión Y tú tienes que pagar Todos los meses Y que te digan Que dan 5 cuotas No Ah, no, mire Caballero Por cierto Fernando Dime Fernando Y después Y después Un mangantón El que disfruta De la cama No, pero espérate Diego Oye Oye la más bonita Mira, yo vine a buscar Los pantalones O la camisa Que Mis pertenencias No, porque el hombre No, porque el hombre No lo saca de una vez Porque el hombre Siempre deja algo Para A ver si hay una esperanza Por si acá Por si la mosca Si se cae una vida Yo vine Yo vine a buscar La camisa Entonces Tú hay una voz De lo más profundo ¿Y quién es Desde la puerta? Ay, no Eso es lo que te ha pasado A ti Fernando Oye Eso suena Oye, Diego Diego Fernando Y cuando te reciben así Te están recibiendo Con cariño Hay otras que te reciben Con una olla De agua Calentada Ahí ¿Qué es lo que busca Diego aquí? Oye, ya tú y yo Hace 45 minutos Que acabamos Bueno Fíjense Déjenme Déjenme Pedirme Pásen ustedes Buen día Yo lo voy a seguir Escuchando Gracias Diego Bendiciones para ti también Gracias Diego Rodríguez Del Café de la Mañana Muchísimas gracias 10 pagos Y de repente Tenemos otra llamada De repente te llama ella Entonces el gordito Este que vive contigo No puede seguir pagando eso Tengo que pagarlo yo Y te va a quedar Así Así tú me vas a tratar Bueno Buenos días Bienvenido al Café de la Mañana Buen día ¿Quién nos habla y de dónde? Ana Gómez Ana La doctora Ana Gómez Bienvenida doctora Oye Me gusta la intervención La de la mujer Porque hasta ahora La de la hombre Hable doctora Hable Me encanta Me encanta el tema Que han tomado hoy Porque Concha A veces hay que Tener un tema Refrescante Para oír Sí Para eso no está Refrescante Ana ¿No? Pero está diferente Es lo que la autora Oye Lo único malo que veo Es que el hombre dominicano Tiene un estándar para todas las mujeres Pero no todas las mujeres Buscamos lo mismo Exacto Y lamentablemente Eso va a depender De De la mujer Yo tengo dos hijas Y he tratado de que ellas se superen Como mujer Como ente social Sus conocimientos Yo lo único que he invertido en mi hija Es en educación La mujer educada La mujer que produce su cuarto No tiene que andar detrás de ningún hombre Para que le dé cinco chelos Yo he tratado de que mis hijas sean Independientes Y ahí se guayan muchos hombres Porque piensan que todas las mujeres Porque ahora han surgido Unas cuantas pirañas Lamentablemente ni sexo Pero O sea El sexo femenino No son pirañas No le cambia el nombre Que son chapeadoras No la ayude Hay un grupo Que entiende Que Debe de De buscar Su dinero Incluso Hay madres que le venden a las hijas Oye Tú lo que tienes es Buscarte un hombre con cuarto Y muchas veces Por eso Hay un grupo de mujeres Que aceptan Que la humillen Que la maltraten Y Ojo con esto Hay mujeres Que piensan Ana Solamente El maltrato físico Es que te estén maltratando Ana Hay muchos maltratos Que hacen los hombres Que no tienen que ser físicos Porque el hombre dominicano Piensa que el maltrato Solamente cuando le dan golpe No hay maltrato verbal Que el maltrato físico Ana Dígame Sí Pero Ya que tú te referiste al tema O al término Hay madres ¿Cómo te gustaría Uno de a pie O una persona que Que tuviera ciertas condiciones económicas? Bueno Déjame decirte ¿Cómo que te frenaste Ana? Como que Sentí como que Pusiste la primera En relación con un hombre Yo soy muy observador Como me dijo que soy Los médicos somos muy observadores ¿Qué tú observas? ¿Cómo habla? ¿Qué? Porque hay hombres Como trata su madre Ana También Y comienzan a hablar De una mujer Y yo digo Oye este tipo Me está tirando La carita Y oye como se expresa Esa mujer Así mismo se expresa de mí Entonces Las mujeres tenemos que ser Causas Mi madre me enseñó A que el hombre Que es bueno con su madre Es muy difícil Que sea mal esposo Exactamente Sí hay que ver Hay que ver Principalmente ese punto Yo no ando buscando a nadie Yo no ando buscando a nadie Porque yo para ser alguien O desempeñar mi papel Y mi rol como mujer No necesito a nadie No necesito ninguna media Media naranja Ando buscando un complemento Pero mira Ana Porque estoy soltera No sola ¿Ok? Ok Si la carne está en el garabato Pero no es por falta de gato Ana Ana Oye una pregunta Ana No es bueno irse a los extremos Tú dijiste Que tú estás educando a tus hijas ¿Verdad? Para que Sean totalmente independientes Que no le coman Cosa mala a ningún hombre No se han comido Ni le aguante cosas Sí no se han comido ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Que tú dijiste Que tú estás educando A tus hijas Para que Se formen bien Para que Para que no dependan No dependan de ningún hombre Ni le aguanten cosas Pero una pregunta Que te quiero hacer Que es la misma pregunta Que hace el DJ Adoni En uno En uno de sus De sus presentaciones De sus presentaciones Ok Él pregunta ¿Por qué cuando un hombre Le va bien económicamente Le da de todo a su mujer? Mientras que cuando a ella Le comienza a ir bien Y le va bien Siente que no necesita Ese hombre No entiendo No, 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 no Es que A mí me enseñaron En mi casa Que la mujer Y el hombre Se complementan Sí O sea Hay mujeres Que de verdad Ganan su dinero Y no invierten nada En la casa Los gastos De la casa Los gastos Los Lo que tú Tiene que ver Con dinero En la casa Con tu ropa Con tu presentación Hay mujeres Que ganan su dinero Y se lo guardan todo Y llevan a Londres Que hasta para comprarle Unos zapatos A los hijos Niña, el niño Hace falta zapatos Eso es un complemento Si yo tengo dinero En un momento Y tengo que comprarlo Pero hay hombres Que lo confunden Si tú Tratas de ayudarlo Ellos te quieren dejar Todo lo que es Lo económico En la casa Te lo quieren Ahora La mujer Tiene que Poner en claro Bueno Aquí trabajamos los dos Vamos a dividirnos Los gastos Yo estoy de acuerdo Con esto O sea, tú entiendes Que el matrimonio Es una compañía Por acciones Una sepora Oye, la familia Es una empresa La familia Es una empresa Una empresa Que si hay gastos Y en un momento dado Yo tengo que ayudarte a ti Yo te ayudo Ahora En un momento dado Que tú tengas que ayudarme a mí Yo te ayudo Ahora Las relaciones No se deben de ver Solamente Del punto de vista De beneficio económico Que eso es lo que está pasando En nuestra sociedad No es verdad Que el que más tiene El que mejor Trata a una mujer Porque a mí me tengan Con todo lo de la ley Yo conozco Personas Mujeres Que le tienen Todos los gastos Cubiertos Pero no son felices Incluso Le tienen a una persona ahí Para que le lleve la comida Para que le lleve todo Pero esa mujer No aporte nada Pero esa mujer No la sacan de esa casa Entonces usted no es feliz Yo valoro La libertad Yo le doy libertad Al hombre Pero el hombre también Tiene que darme libertad A mí Yo puedo ir donde yo quiera Entonces hay hombres Que compran a una mujer Yo no estoy en venta Yo estoy buscando Un complemento Como ser humano No que me Se me hagan la vida Yo te voy a decir algo Tú sabes lo que yo busco En una pareja Aunque suene duro Aunque suene incómodo Sí Pero me joda Bueno Gracias Ana La votaste Ana Buenos días Gracias mi amor Gracias por la llamada Aquí al café de la mañana Gracias A la parte de este kilo Las ocho Compartiendo con nosotros Dos minutos El programa avanza Gracias Ana Gracias a todos los interactivos Decíamos nosotros Al inicio del programa Que Es parte de De La escenografía De lo que es El guión Del programa Subdividir el programa En acciones Porque la risa Y salir de la De la De la De la monotonía También te ayuda A mí me encanta Y todo el que me conoce Sabe Que es muy raro Que nosotros no Estemos en diferentes tonalidades Buenos días Bienvenido al café Buenos días Buenos días Buenos días Buen día Eduardo Buen día Discúlpame que Estoy llamando De nuevo Pero Con el respeto Que se merece La doctora La dama Que acaba de llegar Ahora mismo Este que está aquí Eduardo Si ella no me conociera Yo no No habíamos tomado Este tema Yo en un mes Seguro Que la conquisto Yo ¿Cómo? Espérate ¿Cómo fue Eduardo? Yo Este que está aquí Ya porque ese tema Que tocó hoy Me dedico a cogerle atrás Y en un mes La conquisto Claro porque ella no La bonita Porque ella se va a llenar De orgullo Pero el amor no existe Existen los económicos Y los momentos Porque tú tienes que saber Le coger el momento A la mujer Y saber la necesidad De la mujer Porque no solamente Dinero Hay mujeres Que están en un momento De tristeza Y cosas Y tú le Mira le cae así Le cae de esta manera Y que mira este lado Y mira esto Y mira aquello Y le busque el lado Que tú la llevas tú A donde tú quieras Porque la mujer La mujer La mujer Lamentando el caso Lamentando el caso En estos tiempos Se vive de apariencia Sí pero no No la doctora Ana Tú no conoces a Ana Óyeme Yo creo que tú Acabas de comentar El rol más grande del mundo Todo lo que conocemos a Ana Oye Ana es la mujer Más complicada del mundo Ana Es la mujer más feliz del mundo Ella lo dijo al final Lo único que busque un hombre Es que no la jota Oye Ana Ana es feliz sola Ana es feliz compañera Como quiere Ella busca su felicidad Como quiera Ana no le hace falta a nadie Eduardo Gracias Eduardo Gracias Eduardo Buenos días Bienvenido Le hable con Cáceres Pusieron un tema Buenos días Estos Cáceres Desde Villacón Camarón En el domingo Pusieron un tema Con demasiado profundidad Y En mi vida cueril Yo tengo 60 años 60 años Te van a dar Te van a dar Todos los casos Son diferentes Usted no puede pensar Y que yo voy a educar Y que yo voy a ser Usted no ha visto Perra de raza Con un perro de lengua Cuando se le mete su ciclo Sale a buscar Usted a veces la acecha Mierda Ten calor Espérate Y va y le busca un perro bueno Usted va y le coge Si la soltó Se fue Yo tengo por norma Que digo Que el pobre no se gobierna Usted va a una casa Velo caldero apagado Pues una estrella Cuando usted va y dice La comida La cena Puede ser quien sea Y si a una mujer Si a una mujer Es como él dice En un mes Yo no sé si en un mes Él la cansará Pero usted le cae encima Y se le mete en la casa Y sin decir En un mes Él va a decir Dime ¿Qué es lo que tú buscas? ¿No vamos o no nos vamos? Porque Tienen un ciclo Al igual que el hombre Entonces Todo es mucha teoría Hablamos Cupideces Si Ay no yo sé mucho Yo escojo un hombre Lo escogerás tú La gran mayoría No tiene eso Cuando se mete una necesidad Va a flaquear Una necesidad De comida De dinero O de gusto Que tenemos un ciclo Todo el tiempo De gusto Cuando se le mete El de gusto Va a doblar Y si lo que hay Un rialengo Que está cayendo atrás En el 90% Va a negociar Con el rialengo Bueno Vamos a tomar Otra llamadita Buenos días Bienvenido al café De la mañana Sí, gracias Buenos días Quiero conversar ¿Con quién hablamos? ¿Y desde dónde? Rafael Jiménez Aquí De los jardines De Santo Domingo Los jardines De Santo Domingo Adelante Adelante Buenos días Buen día Oiga Yo estaba mirando Ahora Un canal de televisión Yo pensaba Que aquí había Seguimos de consecuencia Para los canales de televisión Haciéndole un llamado A la población Que vayan De donde Todos los ricos Mañana va a haber El nombre De todos los ricos De aquí Para que vaya La población A asaltarlo a todos Oye, oye Un medio de comunicación Ahora mismo Lo está diciendo ¿Y qué canal fue ese? Lo está diciendo Un tallón berri Que vayan De todos los ricos Mañana Toda la población Quita de todo el dinero De los ricos Que vayan Oye Eso no tiene remedio Con el rico Oye Pero eso es un peligro Señores Por Dios Por la gente Los comentaristas Están volviendo locos Es que hay comentaristas Que hablan Para Para que La gente lo siga Para llamar la atención No se lleve de eso Hay gente que quitarle Los cuartos La FP A los banqueros Que vayan A la casa de ellos A la casa de ellos Que vayan Todos mañana Todos para la población Oye No se lleve de eso No se lleve de eso Gracias Por la llamada Vamos a la pausa Comercial Aquí en el café El cafecito De la mañana Con gran orgullo Celebramos y agradecemos A nuestros atletas Que con interés Y arrojo Levantaron nuestra bandera En lo más alto Todo un país Les aplaude de pie Por sus logros Por entregar el corazón Y brindarnos momentos únicos Llenos de alegría Ustedes unieron en una sola voz A todo un pueblo Que se siente Orgullosamente dominicano Gracias La República Dominicana Está segurando Su medalla de bronce Y República Dominicana Regresa con una explosión Y se llama La medalla de bronce En Tokio Ahí está Marileni Buscando esa plata Para Dominicana ¡Hitoria! 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 Todas las marcas Un local Montilla Motors Mejor precio Y calidad Prepárate Para montarte En uno nuevo Hacer un cambio En el gran Montilla Motors Esto sí que es grande Montilla Motors Con la selección más grande De vehículos nuevos Y usados en toda la región este Del país Si usted busca una experiencia De compra de clase mundial Y las garantías Del fabricante Cubiertos en un mismo lugar Venga a Montilla Motors Donde encontrarás el vehículo que deseas De la marca que prefieras Con la mejor tasa de financiamiento Y un año de garantía En vehículos usados Montilla Motors Presta y calidad Visítanos en la carretera Verón-Barceló En Bávaro Al lado de Autorrepuestos Montilla Teléfono 809-455-1515 Y en la web MontillaMotors.com 100 años de compromiso No es una cifra simple Son más de 1200 meses De labor continua 36 mil días de faena De sol a sol 288 mil horas De trabajo constante Hoy Un siglo después Seguimos trabajando Y progresando Junto a miles de dominicanos Y con nuestro ejemplo Confirmando Que el progreso Solo vale la pena Cuando se convierte En bienestar Para todos Los que lo construyen Central Romana Corporation Limited 100 años de trabajo Y progreso Como el primer día Vive tus momentos Más intensos Con taqueritos Y prende la aventura Claro Mira Transformación para mi Pymes Te invitamos a ser parte Del webinar Que pondrá un antes Y un después En el modelo De tu negocio Encontrarás Soluciones en la nube Que aceleran tu camino Hacia la transformación digital Tendencias para evolucionar Tu modelo de negocio Y referentes internacionales Con marcada experiencia Conferencia en digitalización Conferencia magistral A cargo de Gonzalo Alonso Pionero en Hispanoamérica En temas de transformación Y negocios digitales Te esperamos el 25 de agosto Regístrate gratis En claromira.do El consorcio empresarial F y G Te recomienda Durante esta pandemia Del COVID-19 Evitar el contacto cercano En personas enfermas Evita tocarte los ojos La nariz Y la boca Cúbrete la boca Y la nariz Con un pañuelo O un papel Cuando tosas O estornudes Lávate las manos Frecuentemente Con agua y jabón Por al menos 20 segundos Quédate en casa Si estás enfermo Limpe y desinfecta Los objetos Y las superficies Que tocas Frecuentemente Si tienes fiebre Tos Y síntomas de resfrío Comunícate con tu doctor Usa mascarilla Para evitar contagiar A otros Mantengamos la distancia Cuídate en el trabajo Y cuídalos de tu casa Un mensaje De Charitza Motors Uno y dos La 5F Federico Motors Y el consorcio empresarial F&G Contigo en todo momento La velocidad ideal Impulsa tu trabajo Para que seas más productivo La velocidad ideal Impulsa tu educación Para que avances En tu aprendizaje La velocidad ideal Impulsa tu entretenimiento Para que disfrutes Sin límites Pero sobre todo La velocidad ideal De internet Te impulsa a superarte Internet en el hogar Ahora con nuevos planes Hasta 300 megas de bajada Con 75 megas de subida Para que disfrutes La mejor experiencia De navegación Con el internet Más estable Confiable Y preferido Por los dominicanos Vive tus momentos Más intensos Con taqueritos Y prende tu interior Asociación romana De ahorros Y préstamos Ahora más cerca de ti Ya puedes acceder A tu aparab en línea Desde cualquier parte del mundo Disfrutar de todos los beneficios Con tan solo un clic En tu banca personal Como el empresarial Podrás acceder A tu información Sobre balances Y detalles De todas tus cuentas Pagos de servicios Transferencias A terceros Y otros bancos Ubicación de todas Nuestras oficinas Y solicitud De este producto Solo tienes que descargar Tu aparaba en línea Disponible en App Store Google Play Asociación romana Ahora más cerca de ti Nacional va a las grandes ligas Y se viste de Malboro artesanal Manteniendo su mismo sabor y precio Próximamente será parte De la familia Malboro Descubre más en Nacional.com.do Fumar es perjudicial Para la salud Nuestra prioridad es Llegar a ti Y que seas parte De los miles de clientes Satisfechos Que hasta el día de hoy Nos han preferido Por nuestro compromiso Con la calidad Asesorando tus proyectos Personales Para hacer de tus sueños Una realidad Pina Soplay Desde el 1999 Siendo Tu aliado en la belleza Tu aliado en la belleza Y yo estoy de Dile adiós a las filas Paga el agua con tu tarjeta Visa Desde donde estés Solo llama a Teleasistencia 809-556-3558 Y 809-813-5956 Realiza pagos Reportes Y quejas Ahora Pagar el agua Es más fácil A través de Teleasistencia Con tu tarjeta Visa Una iniciativa de Coarón Y Visanet Dominicana Claro 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 Play Play Now 20 veces más activo Con la 20 app Que claro me dio Yo tengo un drive De música y video A donde voy Mi romita On Velocidad Mi romita On Velocidad En 555 Vezes And play Claro Claro Go fast Play music Play video Play time Play good Play everyday Play 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 A ti Y a todos Los héroes anónimos Que siguen enfrentando La mayor prueba Que el mundo Ha tenido En los últimos 100 años Gracias Referencia Laboratorio Clínico Atlanta Inst st No 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 ¡Gracias! 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 Fernando Alessi para economizarse esos cheles se pasa a una maquinita. ¡Gelatina! ¿Tú te pones gelatina? ¡Gracias! 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 En el caso de la especie yo siempre me he cortado mi propio cabello. ¡Ah! ¡Sí! Yo lo dije jugando pero mira, para economizarse los cheles. Todo el que me conoce de mis inicios sabe que mi primera profesión, donde yo tuve la capacidad de darle el primer paso a mis hijos, fue la peluquería. ¡Excelente! Tanto aquí como en Puerto Rico. Y me fue muy bien. Yo siempre he tenido la habilidad con la... Tanto con la Porta Navaja como la... Tú eres de los que haces diseñitos. No, para los peluqueros. No, no, porque eso era... Esa es la generación. Esa es la generación de ahora. Para los peluqueros y las estilistas. Sí, sí. Y peluqueras también, porque hay chicas que recortan hombres. A mí me recorta una mujer. Sí. Hay mujeres que recortan muy bien. Sí, sí, que son muy expertos en la materia. Y hay hombres que recortan mujeres. También, sí, claro, claro que sí. Atención, Eduardo Madis. Miren, pero ya en serio, ahora pasamos con nuestro compañero Leroy. Cuando el hombre arregla mujeres. Antes de diga, diga. ¿Es una estilista o un estilista? Un estilista. Que por cierto, se ha negado mucho al mundo en reconocer a las personas con cierto tipo de preferencia sexual. Y eso ha sido una fuerza que ha empujado bastante. Que son muy buenos los hombres cuando arreglan mujeres. Sí. De hecho, en Santo Domingo hay salones, Jack, donde están arreglando hombres que generalmente son gay abiertamente. Lo digo abiertamente porque son abiertamente gay. Sí, pero yo no entiendo por qué, si aunque sea hombre arreglado a una mujer, ¿por qué tiene que ser gay? Es decir. Normalmente. Ah, normalmente. Normalmente los gays. Atención, Eduardo Madis. Llama. Porque tú sabes que para un hombre arreglar a una mujer tiene que ser gay. No, no, no. No necesariamente. Tiene que estarle contando. Tiene que estarle contando. Pero es que yo te digo si son abiertamente. Y eso no es nada. Si no, va en camino rápido para allá. Eso está bien. ¿Y cuándo es el día internacional de los no peluqueros, peluqueros? Porque hay un intermedio. ¿Cuál es el día especial? Vamos a investigar porque cada día tiene su día, pero todavía se no me gusta. O por lo menos asignarle uno. No se puede ser mezquino. Vamos a recibir la llamadita de Eduardo Marisco. Y después de... Buenos días. Bienvenido al café de la mañana. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Eduardo. Eduardo. Mi hermano, ese tema está interesante también. Eduardo, todos los temas. Está interesante. Él me agrada. Me cae muy bien, Eduardo. El padre que tiene un hijo que es estilista no tiene nada. El padre que tiene un hijo que es bailarín no tiene nada. Oye, mi Dios. ¿Tú sabes cuál es el único trabajo bueno que tiene los gays? Que lo que ellos hacen, lo hacen con amor. ¿Qué lo hacen? Con amor. Con amor. Con amor. Con amor. Se entrega, se entrega. La fuerza que mueve el mundo. Se entrega en cuerpo y alma. Mira, si son estilistas son excelentes. Si son el diseñador, son excelentes. Lo que ellos hacen, lo hacen con un amor increíble. Si se quieren parecer a una mujer, la superan. Mónchale, sí. Yo no sé. Porque están compitiendo. Pero a nivel de imagen, claro. Sí. Es que están compitiendo. Pero todavía, 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 si tú lo buscas, y lo vas buscando uno por uno, uno por uno, a lo que ellos dedican, las mujeres le quedan chiquitos. Bueno. Pero en ese aspecto. En ese aspecto. Porque en el otro aspecto todavía no hay... Tiene que aclarar, Eduardo. Oye, oye, oye. Claro. Espérate. Dime, Eduardo. Pero todavía en el otro aspecto no hay nada mejor que una mujer. Lo mejor que Dios hizo en el mundo es una mujer. Eso igual, el hombre que tiene una sola mujer no es hombre. ¿Cómo? Pero, pero, Eduardo. No hay, no. Frena, frena, Eduardo. Muy temprano para dar ese ejemplo. Eduardo, Eduardo, mira, todas las verdades no se dicen. Claro, Eduardo. Eduardo, rectifica. No se apure. Rápido, Eduardo, corre. Rápido, Eduardo. Se está controborando con Eduardo, Marcos. Yo no lo puedo. Lo votaron, Eduardo. Eduardo, recoge tu ropa. Bueno. Buen día. Hasta que te la tiren para afuera. No, se fue. Ok. Eh, ocho veinticinco minutos. Así mismo, vámonos, vámonos ahora con las principales noticias de Acción Comunitaria RDE desde el municipio de Villahermosa en la voz de Ariel Heroy para el café de la mañana. Buenos días. Dios les bendiga. Gracias, don Marcos Mañaná, Noelia Pascual, Fernando Alexis, y todo el equipo. Para traerles las informaciones ocurridas en el pujante municipio de Villahermosa desde esta flor del este La Romana, por esta cadena de medios KDM como son Delta 103.9 FM, La Favorita, Romana TV, Orgullosamente Nuestro, Tele Oriente, Canal 18, MTV, Sabor a Pueblo, Quisqueya Informativa a través de YouTube, Acción Comunitaria RD a través de Facebook Live, y todas las redes sociales de estos medios. A continuación, el resumen de noticias de Acción Comunitaria RD para el café de la mañana para hoy miércoles veinticinco agosto dos mil veintiuno a nombre de Construcciones Camacho y Royal Fitness. Iniciamos. Asamblea General de la Asociación de Juntas de Vecinos de Villahermosa. La Asociación de Juntas de Vecinos del municipio de Villahermosa, Ajúbe Mubi, realizó su asamblea general con el objetivo de dar informe sobre el encuentro en el Palacio Presidencial el pasado jueves. En dicha reunión estuvieron las autoridades municipales y promisiales tales como gobernadora Jacqueline Fernández, alcalde Fabio Antonio Noel, la regidora Rafaela López. Estuvieron dando información y el seguimiento que estarán dando para lograr que Villahermosa sea hermosa, como se comprometió el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. La gobernadora, al igual que los demás funcionarios, se pusieron a las órdenes y estar presentes en las reuniones de las juntas de vecinos donde les soliciten. Por otra parte, la Junta Distrital de Cumayaza realizó el pasado fin de semana el equipo de mantenimiento con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Cumayaza por disposición del director Victoriano Gómez, realizó el operativo de limpieza y poda de árboles, con el objetivo de que esta temporada ciclónica podamos minimizar los riesgos en nuestras comunidades y no tener pérdidas de vidas humanas. El operativo fue ejecutado por el subintendente mayor José Israel Nieves y demás oficiales y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Cumayaza. Junta Distrital de Cumayaza, gestión 2020-2024, Departamento de Prensa y Comunicaciones. Por último, desmantelan banda de roba motocicletas en Villahermosa, Villahermosa la Romana. Agentes de la Policía Nacional con asiento en el municipio de Villahermosa apresaron a seis elementos integrantes de una banda de roba motocicletas, incluyendo el cabecilla de la banda. Los detenidos son Fermín de la Cruz, Francisco Dupré, Domingo Encarnación, Fernando Peguero, José Ángel Gil de la Cruz y Francisco Ita Dupré, alias Ñetica, cabecilla de la banda, quien era buscado por varias órdenes de arresto. De acuerdo a declaraciones, las motocicletas sustraídas en diferentes marcas y modelos eran vendidas a unos tales casi locos y Judy, los integrantes de la banda, serán sometidos a la acción de la justicia. La Policía Nacional hace un llamado a las personas que hayan sido objeto de robo o despojo de motocicletas verificar en el destacamento del municipio de Villahermosa. Estas informaciones llegaron gracias a Royal Fitness y Construcciones Camacho, Acción Comunitaria RD, síguenos en YouTube, Facebook, Whatsapp y Telegram. Las noticias del municipio de Villahermosa para el café de la mañana les informó Eri Leroy. Muchísimas gracias Eri Leroy, Acción Comunitaria RD con principales noticias desde el municipio de Villahermosa, provincia de La Romana. Nos quedamos aquí en el panel del café de la mañana, adelante Fernando Alexis Berroa. Bueno, luego del discurso que sostuviera la nación el expresidente Leonel Fernández, se han dado a conocer los pareceres de las diferentes agrupaciones políticas y su principal activo que es el gobierno de turno. Incluso en el día de hoy anunció el Banco Central que está preparando una respuesta con relación a las cifras y a lo que dio a conocer el presidente Leonel Fernández sobre el crecimiento de la economía, sobre los aspectos de la inversión, incluso sobre la inestabilidad y la improvisación. ¿Por qué es importante que se den respuesta? Porque el presidente Leonel Fernández tocó un punto neurálgico que es cuesta arriba de la República Dominicana, la improvisación. Incluso en esa elocución el presidente Leonel Fernández iba a conocer un aspecto que aunque se tenía conocimiento, pero todavía nadie quería tocarlo, que es la inversión o la capacidad de herenciar recursos de los ministerios. Es decir, los ministerios con recursos disponibles solamente a la fecha han invertido un 40%. Improvisación, falta de experiencia, acciones de la ley, pero es la realidad. Se le pedían la llamada de Fernando Ravalero, ahí la tienen. Buenos días, Fernando. Buenos días, Fernando. Buenos días, Noelia Pascual. Bienvenido. Bendiciones. Buenos días, Fernando Santana Ravalero. Ya no extrañaba que tú, un interactivo de tu nivel, no estuviera con nosotros todos los días. Malco, mañana vamos a saludar a los interactivos también, sobre todo a Eduardo Marico, que ha estado muy caliente, pero que yo estoy en desacuerdo con lo que él ha dicho sobre Ana Gómez, mi amiga del alma, que todo el mundo conoce a Ana Gómez y conoce sus gustos. Y él no habló nada de eso. De todos modos, también hay que saludar a Héctor Cáceres. Y los amigos interactivos de las romanas, que son mis hermanos, también los saludamos. Hay razones fuertes para yo no estar llamando a los medios. Y la fundamental es que yo decidí dejar la política. Entonces, apenas a un año de este gobierno ya se está hablando de la elección, se está hablando de qué sé yo qué. Y todos los precandidatos y los candidatos externos están hablando. Porque todos están en campaña y este país no resiste eso. Este país no debe ser sometido los cuatro años a campaña electoral, porque eso para el desarrollo de un país. Entonces, yo lo oigo hasta ustedes todos los días, ¿eh? No crean que no lo oigo, pero no llamo. Pero además hay algo importante. Yo tengo celebrando mi cumpleaños hace dos semanas, día tras día, noche tras noche. Muchas felicidades, hermano. Felicidades, hermano, en tu mes aniversario. De todos modos, yo le tengo algo al café de la mañana y fui anunciándole. Pero Marco sabe que cuando yo estoy allá, don Fernando Café pertenece a él y a su equipo. Claro. Y a todos los miembros de la prensa. ¿Cuándo tú vienes, Fernando? Sí, porque eso es lo más importante. ¿Cuándo tú vienes esto? Del mes que viene, cualquier día me tiro allá. Pero sí va a llegar con la mano, tú sabes, algo para el café de la mañana. Tú prometiste varios cafés. Fernando. Yo le voy a arreglar. Dime. Tú acabas de establecer, y te lo voy a comprar, la teoría, de que es un país que siempre se vive hablando de política y que debiésemos tener un receso. Pero hay una realidad que nos empuja a ese diario accionar de la política. Se ha anunciado que a partir del viernes subirá el precio del pan nuevamente. Se ha anunciado que el precio del pollo se va a disparar nuevamente. Entonces, si no hablamos de política, si no interactuamos con esos temas, ¿qué hacemos? Porque la situación, aparentemente, va en declive, porque afecta de forma directa a los más pobres, a los más desposeídos. Entonces, los sectores políticos son los que deben salir a defender o a salir, por lo menos, a equilibrar la situación. Mira, el presidente ha hablado de consenso. Y en la República Dominicana todo debe hacerse de consenso. Ahora hay gente que le conviene que el pan suba, pues trata de hacer cosas para que el pan suba. Ahora, si el pueblo, el Estado lo educa. Bueno, el pan subió. Bueno, no vamos a comer pan por dos días y el pan va a bajar. Entonces, dejamos de comer pollo, dejamos de comer carne de res, dejamos de comer pan, dejamos de comer la yautía. Los países desarrollados hacen eso. ¿Qué comemos? No quieren que baje... Está bien, ¿qué comemos? Fernando, ¿tú sabías cuántas libras de pollo se come diario en este país? 600.000 libras. El pollo es un artículo peretedero. Si la romana, por ejemplo, un barrio de la romana, deja de comer un pollo un día, al otro día el pollo baja 20 pesos. Te lo garantizo yo, porque es un principio económico. Pero el dominicano hace lo contrario. Cuando le dicen que el pollo subió, se manda a comprar más pollo. Pero está bien, ¿qué va a comprar? Si la carne de cerdo no se puede comprar, la carne de res está cara, la carne de pollo está cara, ¿qué va a comprar? Entonces, no lo habíamos dicho aquí, ¿quién lo habíamos dicho? Entonces, ¿qué vamos a comprar? ¿Nos vamos a la berenjena? A los guisos. Y pueblo que nos escucha, si un día usted decide comer cayosa, decide comer berenjena, decide comer molondronis, por ejemplo, se come un par de huevos, ya usted tiene... Berenjena no, porque es morada. Bueno, no necesariamente, porque por dentro es blanca. Fernando, es que yo, yo, óyeme, Fernando, es que tú eres una persona demasiado inteligente, tú eres un estadista. La solución no es que dejen de comer un día o dos, porque eso no va a solucionar el problema. Tenemos un problema que es real. El precio del pollo y de las carnes ha subido desproporcionalmente, es inalcanzable para los pobres. Tenemos que irnos a la raíz del problema. Claro. Para buscar la solución. Que no, que no comamos, eso es una solución. Eso hace que lo presionen y bajen. ¿A dónde lo presionen? No coma pollo y bajen. Habla, Fernando. El Estado le toca, le toca controlar los precios. Aquí en los Estados Unidos y en países que les respetan un artículo, tú no puedes subirle bajo ninguna... Es que eso es una teoría incluso, que eso se aplicaba en los 80, en esos países, Fernando. Estamos en un país, en acciones modernas. Eso es inaceptable, eso es inviable, de que se deje de comer pollo, o se deje de comer rey, la va a bajar. Es que hay una realidad de mercado que no depende si se consume o no. Porque el cerdo no se ha dejado de consumir, ve a buscar la carne de cerdo. Oye, oye. Ha bajado a 10 pesos. Oye, tú serás buen abogado, pero buen economista no eres, Fernando. Pero la pregunta es, Fernando, la gente no está consumiendo cerdo. ¿A cómo está la libre carne de cerdo ahora mismo? ¿Tú entiendes que no? ¿Pero eso lo ha bajado? Sí. Fernando, deja que tú tocas y hable porque tú querés... Pero Fernando Ravalero, Fernando, con perdón. Fernando Ravalero, entiende lo que entiende, lo que es un principio de la economía básica. A mayor demanda, pues, suben los artículos y se escasean más. A menor demanda, pues entonces deberá bajar. Eso es teoría de barrio. Yo estoy hablando de... No, pero eso es. Eso es la teoría de la economía. Entonces no puede ser que el barrio... No se va a poder resumir, no consuma pollo, oferta y demanda. Entonces, si inmediatamente no se consume, automáticamente ellos tienen que ponerla asequible para que se venda y no... Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Qué hace la producción avícola? Vamos a ver que termine Fernando. Vamos a ver a Fernando, que queríamos que Fernando llamara. Fernando, Fernando, aterriza. Termina, Fernando. Aterriza, toca tierra. Ese avión está muy alto. Y al final me hice. Tú me vas a espantar, Fernando. No, no, no. Toca aterriza. Hay un ente especulativo. Cada vez que alza, azota cualquier producto en la República Dominicana, hay alguien que se está haciendo multimillonario. Y el Estado tiene que controlar eso. Sí, porque alguien se tiene que estar beneficiando. Estoy contigo, Fernando. Por ejemplo, en plátano, en Barahona, y en Barahona se venga, vamos a decir, a 10 pesos. Y tú lo encuentras en la Romana a 40 pesos. Entonces el Estado ahí tiene que hacer una función de intermediario. Con la carne de pollo, que el costo de producción es mínimo, al transportarla, ¿qué pasa? Fernando, el artículo sube. Fernando. Es un artículo exagerado, entonces hay que poner... Tú entiendes que el gobierno debe comprarla y transportarla al gobierno y venderla. Y va a hacerla en la casa a la gente. Yo he aconsejado que el transporte se haya eliminado por una línea de trenes y que el Estado controle a los dueños del país, que son los que suben y van. No, pero por una línea de trenes no, porque esos trenes no los tenemos, Fernando. Hay que construirlos primero. No, pero se puede construir y hay países que quieren construirlo. No solamente una línea de trenes. Hay un proyecto de Santiago a la capital. ¿Qué esto lo van a hacer? ¿Por qué? Porque hay voluntad política de hacerlo. En contra de los dueños del país que son congresistas. Yo no entiendo cómo esta vaina de que un congresista gane siendo un tipo que cuando le da la gana suba en el pasaje. Sin ni siquiera pensar en el pueblo. Solo para acumular grandes cantidades de dinero que tú no sabes para qué lo quieren. Porque esa es otra vaina. Fernando, pero es que el gobierno acaba de autorizar la importación de carne de pollo desde Brasil y eso no ha provocado que la carne de pollo esté en descenso. Por ende, te digo, Fernando, que el problema no está en acciones inocuas con tiro de sarva. Hay que sentarse a elaborar un plan real donde se le pueda hacer llegar a la familia dominicana los precios de manera más asequible, de manera que ellos lo puedan adquirir. Sí, pero hay un problema. Porque es que estamos pensando en el país de los ochenta cuando ya hemos superado eso hace mucho. Aquí no son dos empresarios. Aquí no son dos comercios. Aquí estamos hablando de treinta y dos provincias que tienen la capacidad de nutrirse de esos grandes supridores y son revendedores. Entonces, no estamos hablando de una economía como los Estados Unidos, apenas un paisito de diez millones de habitantes frente a una economía de mil quinientos millones de habitantes. No es igual. Fernando, pero ¿a qué aspiramos? Porque en todo lo queremos copiar los Estados Unidos. Sí, pero nosotros no somos los Estados Unidos. Aquí la gente lo que está pasando hambre, aquí lo que la gente está buscando, pico y pala para comer, Fernando, está buscando la carne de hueso porque es la más barata. Aquí la gente cocina en ganafe. Aquí la gente tiene que salir a conchar para buscar doscientos pesos y hola a la casa para que su familia no pase hambre. Es que nosotros tenemos que dejar de pensar que la República Dominicana es casa de campo, que es el country club. Tú, República Dominicana es un país pobre, un país tercermundista, donde el noventa por ciento de la gente no tiene la capacidad ni siquiera para comprar los productos de la canasta básica. Pero aquí usted tiene que, óyeme, Fernando, porque si no aterrizamos que los Estados Unidos, que dejemos de comprar pollo y que abrimos, no, no, eso no es, óyeme. La realidad es que tú vas al mercado, o los mercados, es a buscar baratijas para alimentar a tu familia. Fernando, déjame aportarte una solución, por ejemplo. Vámonos todos en yola, si esa es la solución que tú dices, para que Estados Unidos no asuma. Pero escústame, dame un segundo, por Dios. Nosotros, como ciudadanos dominicanos que hemos migrado, aportamos a la economía nacional X cantidad de millones de pesos. Y nosotros mandamos, por ejemplo, cajas. Pero los dominicanos somos los que más viajamos a nuestro país. Nosotros teníamos una línea aérea, y ahora tenemos la oportunidad de crear otra línea aérea, y solamente con el mercado dominicano abastecemos, y el precio bajaría, por ejemplo. Nosotros mandamos cajas con que tener una compañía de embarque, de barco, que nosotros pudiéramos mandar nuestra caja por una compañía dominicana. Hay la oportunidad de eso, pero sin embargo nadie piensa en eso. Nosotros podemos hacer muchas cosas, porque todo lo contrario, la República Dominicana es un país inmensamente rico. ¿A dónde está la riqueza, Fernando? Porque esa es la parte... ¿Dónde está la riqueza? Háblale a los motoconchos, a los carritos de conchos, a las señoras que están ahora mismo en los mercados. ¿Qué tienen puestos en las esquinas? Exactamente, lo que tiene es una paletera o a limpia bota. ¿Dónde está la riqueza? Aquí todo el mundo está pasando hambre, Fernando. Ven a la República Dominicana, tú tienes tiempo que te fuiste. La pandemia sacó a la luz una realidad. Abrió la caja de Pandora. Aquí hay personas que están endeudados hasta la cirigüilla, como le llaman en los barrios. Aquí hay personas que tienen que pagar más de 10 meses, que no le han pagado la alquilera a los propietarios de la casa. Aquí hay personas que no han pagado la colegiatura o no han podido inscribir a sus hijos en las universidades. Esa es la realidad que tenemos aquí. ¿Por qué, Fernando? ¿Pero por qué? Porque no hay cuarto. Esto está jodido, Fernando. El precio del pan va a subir. Aquí la gente está pasando hambre. Pero es la realidad, Fernando. Yo no sé si es que tú estás... Ahora tú estás en los Estados Unidos, tú ahora mismo estás en el Alto Manhattan, tú estás mirando el Dance Square, tú estás bien. Pero el héroe va para Villahermosa y ve la realidad. Yo no me siento cómodo llamando porque tú no permites que uno termine ideas. Pero termina la idea, pero siéntate aquí, aquí en la realidad de la República Dominicana. Vete a Borrojón, vete a Villahuana, a Villa Agrícola, al Capotillo. Vamos a dejar que tú tocas, yo pueda terminar. La gente está cargando agua en la cabeza. Sin participación. Fernando, Alexis. ¿Con qué tú te vayas? ¿Estás cargando dos potes de agua? Contrario a ti, que está en campaña. Yo estoy tratando de que los... ¿En campaña a dónde, Fernando? Ahí lo dijiste. Bueno, pero yo me voy a poner tan bien como tú, me voy a ser candidato. ¿Tú quieres que me haga candidato? Pero es que yo no soy candidato a nada. Yo no he dicho aquí en ningún momento que yo estoy aspirando a nada, Fernando. Yo no estoy aspirando a nada, yo ni me apiro ni a mí mismo. Fernando, Alexis, te digo algo, yo te voy a apoyar, Fernando. ¿Pero para qué, Fernando? Yo no he dicho aquí, yo no tengo aspiraciones de nada. Yo simplemente soy un simple comunicador. Eso era lo que él quería escuchar, Fernando. No, yo soy un simple comunicador que está aquí reflejando el problema que está pasando en la calle. Pero deja que él se pueda comunicar y da su punto de vista, Fernando. No, pero tiene media hora. Pero déjalo. Adelante, Fernando Santana. Él no va a poder terminar. Atención, Fernando Santana Ravalero. Los micrófonos son suyos. Fernando, Alexis. Y yo le estoy dando ideas, por ejemplo, él no ha opinado sobre lo que yo creo de una compañía aérea y todas las condiciones que están dadas. Por ejemplo, lo que está haciendo una compañía norteamericana. Eso es de madre y nosotros tenemos derecho. A comprar un pasaje. Por ejemplo, yo fui a la China por un pasaje de 400 dólares. Y voy para Santo Domingo. En diciembre ya me pidieron 800. Para diciembre, 800 dólares. ¿Qué te parece, Fernando? Es que esos son otros niveles, Fernando. Que aquí hay personas que nunca han podido salir ni siquiera para Santo Domingo. Es más... Aquí no la conocen. Claro, aquí hay gente que no ha ido nunca a Samaná. Tú estás hablando de que Fernando Santana Ravalero tiene un nivel económico, un estándar económico diferente. Gente, yo estoy hablando de mi gente de patio, de a pie. Fernando, yo te voy a invitar para que le demos una ronda por donde vive el héroe. Y tú le digas eso mismo. Yo compré un pasaje de 800 dólares. Cuando una gente nunca ha visto 800 dólares aquí. Fernando, yo no te dije que lo compré. Yo te dije que me pidieron. Pero vamos a aterrizar, Fernando. Que ciertamente tú eres de aquí. Tú has andado todos los barrios. Cuando yo estoy hablando con Fernando Santana Ravalero, yo estoy hablando con un hombre que tiene conocimiento de más, más que yo, 10 veces. Es más, más, 10 veces. De la realidad de lo que yo estoy hablando. Porque tú has sido un dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana. Tú has acompañado a los más altos intereses del Partido de la Liberación Dominicana, aquí en la Romana. Y tú estás, tú sabes de lo que estoy hablando. Porque tú conoces cada una de las esquinas de los barrios. ¿Cómo se está pasando? Que aquí, óyeme, las casas tienen pisos de tierras. De que ahora mismo hay mujeres que no saben qué le van a dar a sus hijos para desayunarse. Menos para la comida. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué? Porque hay una realidad. ¿Qué tú te quieres decir fuera de la realidad, Fernando? Aterriza, por Dios. Vámonos para el barrio Tabacalera. Villa Real. Lechuga. Lechuga. Guaymate. Vámonos para aquí para que tú veas. La realidad de República Dominicana sí que tú no la conoces. Aquí mismo en Villaverde, en Río Salao, ve a ver la realidad. Aquí no estamos hablando de que si el señor Juan Piquito va a comprar un pasaje aéreo. No, aquí estamos hablando de realidades. Cuando tú le digas la semana que viene, el viernes, que va a subir el precio del pan, hay mucha gente que van a pasar hambre. De que tú le digas que va a subir 5 pesos más al pollo. Aquí hay gente que van a tener que irse a emigrar a la berenjena. Si es que la berenjena se puede alcanzar, o tendrán que comer vacío. Esa es la realidad, Fernando. Yo estoy hablando de otra realidad. Fernando, la yautia coco, supuestamente es de haitiano, y despectivamente no estoy mencionando a los haitianos, porque son mis hermanos. La yautia coco es de los p***es, pero eso es un alimento, y tú sabes cómo es eso. Hay muchos sustitutos. Fernando, yo lo que te quiero decir a ti es... Fernando, después de tu comentario tenemos otra llamadita, breve. Bueno, yo me voy a despedir diciendo que yo no llamo, porque yo no quiero estar en un monólogo con Fernando Alexi. Y estoy contigo, Fernando. Ahora... Yo no quiero estar con él, porque tú, tú, aparentemente, no lo interrumpas, no lo interrumpas. No lo interrumpas. No hay que intervine, porque tenemos algo. Esta gente, lo que quieren venir, está diciendo una cosa, porque tienen una doble moral. Tenemos un otro interativo, Fernando. Porque venga, acá está lo que está poniendo lo que cuando ustedes están viendo la realidad. Oye, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es que hay ningún maldito derecho al respeto ajeno. Vea la realidad, es la realidad. Hermano, a mí no me venga diciendo que... Habla de la yautia coco, Fernando. ¿Usted sabe cómo se está viviendo aquí en la República Dominicana? Deja que Fernando termine. Que ya usted como el diablo, tú me estás hablando a mí. Cuando yo tengo el derecho a comprar pollo, cuando yo tengo el derecho a comprar res, cuando yo tengo el derecho a alimentar a mi familia, tú me estás hablando que yo tengo que... Es obligado que tú comas pollo. Es que es obligado, porque yo soy, oye, yo soy un dominicano. Estoy trabajando y tengo que acceder a la alimentación, a la canasta básica. Oye lo que tú le dices, dominicano. Gracias, Fernando, que él no te quiere dejar escuchar. Oye, el aliciente. Gracias, Fernando. Oye, el aliciente, no, no, no. Este maldito pobre diablo, no puede comer pollo, que no coma otra cosa, coma vacío, no coma. Fernando. Tenemos otra llamadita. Buenos días. Tenemos otra llamadita. Buen día. Buenos días. Adelante, ¿con quién hablamos? ¿Quién hablamos? Dario, pero quisiera que el señor no me interrumpiera a mí. Adelante, dama. No, como tú eres una dama, él no te va a interrumpir. Yo estoy aquí, él no le va a interrumpir. Adelante. Podemos entender que nosotros somos el primer país, la primera ciudad de América. Nosotros deberíamos ser un país mucho más desarrollado. Es muy falso lo que dice el caballero de que este es un país pobre. Así es. Mal administrado. Desde hace tiempo, nuestros recursos no se están administrando de la manera correcta. Sí, sí. El que tengamos personas que pasen por situaciones precarias, que no tengan acceso a educación, que no tengan acceso a una buena alimentación, no tiene que ver mucho con ellos mismos, sino con la educación que estamos teniendo en este país. Si bien los países desarrollados, cuando los productos de la canasta básica, como estuvo diciendo el amigo Fernando, suben de una manera descomunal, los ciudadanos dejan de consumir dicho alimento. Y esto no es una medida antigua. Esto es una medida que usan los países desarrollados. Así es. Nosotros como un país pequeño, un país con una economía totalmente mala, debemos de aprender a adoptar estas culturas. ¿Por qué razón? En Estados Unidos, por ejemplo, no sé si el caballero que estaba diciendo el comentario ha tenido la oportunidad de estudiar la economía de Estados Unidos. ¿Y por qué comparamos Estados Unidos? Porque es un país desarrollado, es un país que todo el mundo toma de ejemplo. Si el gobierno, el Estado, aumenta de manera descomunal, y estamos hablando de que le aumente un dólar, así de repente, se hace una propaganda para dejar de consumir el combustible y el Estado se ve forzado a buscar una solución más rápida. Pero los dominicanos no queremos aprender de esa cultura. Entendemos que nosotros debemos pagarle al Estado lo que ellos digan que nosotros debemos pagar por dicho alimento, aún nosotros entendiendo de que eso está mal. Yo creo que debemos de educarnos, y más cuando estamos en un medio de comunicación. Tenemos que tener cuidado con lo que debemos para no desinformar. Porque el que nos esté escuchando en el carrito de Concho, que es un señor que probablemente vive de esto, se levanta a las 4 de la mañana, llega a su casa a las 10, a las 11 de la noche, y escucha eso. ¡Dama! ¡Dama! No le interrumpa, no le interrumpa. No le interrumpa. Ya le hemos escuchado. No le interrumpa. No, no, espérate, Alexi. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? No, ella me conoce. Yo vine a ser Ana. ¿Dónde tú vives? Yo estoy aquí mismo, cerca de mi sobra. ¿Dónde tú vives, mi amor? Ay, se joyne. Ay, joyne, ¿cómo estás? ¿Dónde tú vives? Aquí mismo, en Preconca. Ahí mismo. Vamos a analizar. Vamos a analizar. ¿Qué así es? Te felicito por tu intervención. Ella tiene un punto de violeta. Ella es locutora. Sí, sí, por ella. Por tu intervención, que le diste en la diana a este hombre. Escúcheme. Vecina de nosotros. Si usted se toma la pastilla y nos permite conversar con la interactiva, entonces podemos hacer el programa. Yo lo que la estoy interrumpiendo, ya que ya termino. Entonces, permítame conversar con la interactiva para nosotros pulir el programa. Entonces, usted tiene que tomarse la pastilla. No, el programa es tuyo. No es mío, pero si usted entiende que yo no te voy a hablar. No, el mañana él va a dar el programa solo. Yo lo veo. Yo, ¿dónde tú vives? ¿Dónde tú vives? ¿Dónde dijiste? ¿Y mi obra? Sí. O sea, tú estás viendo la realidad económica que está viviendo la República Dominicana. Tú eres parte del escenario de la República Dominicana. Muy diferente de lo que tú estás diciendo. Ah, pero por Dios, el diablo se va a llevar a esto. Porque si tú no me permite hablar, entonces tú no puedo hacer un programa de radio. Muy diferente de lo que tú estás diciendo. Es que eso no puede ser así, Leroy. Te tiene que educarte. Porque eso así no. Joini, ha sacado un poquito de su ajetreado. Tú le estás interrumpiendo. Vamos a dejar que ella termine. Vamos a permitir que ella... Joini, adelante, Joini. Entonces, esté tranquilito para yo poder interactuar con la... Pero deja que ella termine su idea, hermano. No, quiero que él me haga la pregunta. Lo estoy escuchando. Haga la pregunta, hermano. No, 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 es que no. Haga la pregunta. Es que yo no puedo, bajo ningún concepto, Leroy, permitir que me conduzca. Eso no, tú sabes que no es mi forma. Joini, te pido excusas, amor. Te pido excusas. Gracias por tu participación, Joini. En otro momento tendré la oportunidad de participar. Tenemos otra llamadita. A su hora. Gracias, Joini. Sí, vamos a invitar a Joini. Tenemos otra llamadita. Adelante, señor director. Usted tiene que aprender. Buenos días. La comunicación. Con quien hablamos y desde donde. Buen día. Bienvenido al capítulo de la mañana. Porque aquí un grupo de personas quiere ocultar la realidad. La República Dominicana está atravesada. Lo que pasa es que tú interrumpes y tú no quieres que te interrumpan a ti. Eso es lo que es usted. Tienes que tratar. Y tú estás muy equivocado. No, usted está equivocado de usted. Usted está muy equivocado. Usted tiene que permitir. Tenemos otra llamadita. Usted tiene que permitir que se le informe a la población. Porque la población que está viviendo. La población que está viviendo la realidad. Buenos días. Bienvenido al capítulo de la mañana. Buen día. Buenos días. ¿De quién hablamos y desde dónde? Vamos a apagar ese fuego. Cordero le habla. Cordero. Adelante, Cordero. Bienvenido, Cordero. Yo no voy a decir que este es un país inmensamente rico. Ahí está. Yo sí creo que este es un país rico. Lo único que los políticos se han robado el dinero. Escuchen esto, señor. En el dos mil, en el dos mil cuatro, o usted le puede poner en el noventa y seis, Felipe Bautista no tenía medio millón de pesos. Al día de hoy, Felipe Bautista tiene más de 27 mil millones de pesos y no ha hecho otra cosa más que funcionario público. ¿De dónde ha sacado todo ese dinero? Porque la constitución dice que usted no puede ser empleado del gobierno y empresario. Y empresario dentro del mismo gobierno. ¿Tú me entiendes? Así es, Cordero. Pero, pero, Felipe Bautista. Pero deja que él termine, hermano. Deja que él termine su presentación. Tenemos cuatro minutos para que finalice el programa. Sí, nada más le voy a poner dos ejemplos. Adelante, Cordero. Si Leroy vuelve a interrumpirme, voy a parar de la siguiente. Le vamos a dejar el micrófono a Leroy porque así no se puede. Escucha, Radamés Camacho, en el dos mil doce, no tenía un millón de pesos. Hoy Radamés Camacho tiene más de doscientos, más de mil setecientos millones de pesos. Eso está declarado en los pagos de los impuestos de ellos, de impuestos sobre la renta, que no me lo estoy inventando yo. Eso no me lo estoy inventando. Cordero. ¿De dónde esa gente han sacado todo ese dinero? Sí, pero, Cordero, ahí están los estamentos del Estado para investigarlo, para determinar si el origen de ese dinero es lícito o ilícito. Bueno, bueno, el único, el único trabajo de él ha sido en el Estado y no lo ha heredado de parte. No, es que, por ejemplo, Cordero, primero es que como funcionario tú tienes que hacer una rendición de cuenta. La Cámara de Cuenta tiene que determinar basado en tu informe porque cuando tú asumes, tú tienes que hacer una declaración jurada de bienes. Señor, hemos llegado a la parte final. Entonces, Cordero, me gustaría que tú llamaras mañana. Tenemos otra llamadita, Cordero. Gracias, Cordero, por tu intervención. Tenemos otra llamadita. Buenos días, ¿con quién hablamos y desde dónde? Buenos días. Bueno, se fue. Pero, Cordero, mañana vamos a aclarar un punto. Tenemos otra llamadita. Ya el programa terminó, culminó. Gracias. Buenos días, ¿con quién hablamos y desde dónde? Héctor. Interactivo. Héctor, adelante. Brevemente. Se queda en risa. Aquí hay dinero, pero lo que pasa es que estamos mal administrados. Tenemos 25 años. Dice Fernando que no, que aquí no hay dinero. Y nadie habla de estirpal. Nadie habla de controlar. Señores, gracias, gracias por haber estado con nosotros. La idea acerca de agarrar y meter el preso. No, porque hay una ley. Hoy. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? A pasar el año entero a decir que hay y que está mal administrado. Que no hay porque se lo han robado. No. El que se robó, vamos a forzar una ley para que caiga preso. Ah, bien. Vamos a buscar cinco millones de temas. La ley de prisión de dominio que quiere introducir en Estados Unidos. Eso se habla de solución. Gracias, gracias, gracias por tu participación. Tiene que ser murió otro juillo. Tú el que ha subido es arroba que ha subido. Promete una cosa y hace otra. Son las ocho, cincuenta y ocho minutos. Tenemos que retirarnos. Gracias a todos los interactivos. Gracias. Tenemos otra llamadita ahí mismo. Terminando. Me gusta el can. Gracias. Adelante. Gracias por estar en contacto con nosotros. Gracias. Bendiciones para todos ustedes. Ya, hasta mañana. Si Dios lo permite. Llegamos a cada rincón del país y más allá. Disfruta de toda nuestra programación veinticuatro horas. En Claro TV, canal cuarenta y dos. Altis, canal cuarenta y ocho. Bloom Telecom, canal sesenta y cuatro. Cablevisión del Seibo. Win Telecom.